Y para seguir luchando hasta el momento cuando ya... Andréita acá nos salimos, ya. Entonces, para que contacten a todos sus amigos, esto fue alguien creciendo exponencialmente. Entonces, les voy a dar un par de canzoncitas, porque tengo unas palabras también para Andréa. Y, pues, te la dedico desde aquí, Andréita. Esto se llama, Si los animales hablan. Esta es la primera canción que fue escribida para los animales, hace muchos años. Una colomba. ¡Gracias! 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 no sé si te acabo de... Déjame ver, Vegano Bacano, ¿quién va a decir? Esta canción se llama Vegano Bacano y la escribí para mí. ¡Gracias! 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 Mitos y enseñanzas les dibujan la verdad que han inicié el mundo en toda su realidad pensar en la ignorancia en la dignidad o escuchaste en la paragonia venganó para cá la vida y 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 que pueda representarnos en ese sueño de ayudar a los mujeres de ayudar a los animales en este camino tan difícil que yo sé esa persona es Andrea Palilla mi gran amigo para los luchadores de los derechos animales y un mejor planeta no hay en Colombia una mejor persona y una mujer que los represente como Andrea Palilla sus logros son inmensos ya no los voy a repetir porque como lo vimos en la televisión una y otra y otra y otra y otra pero lo mismo que me pareció que me tocó mucha corazón fue en los barcos de y llevar a eh todo este tema a la televisión colombiana a mi me pareció grandioso, grandioso de verdad entonces pues no voy a repetir todos los logros de la entrevista pero son innumerables entonces no solo todos ustedes los que están aquí sino sus familiares, sus amigos todas las personas a quienes ustedes conozcan que vivan en todos los departamentos de toda Colombia a todos ellos hay que llamarlos a todos ellos hay que convocarlos a todos ellos hay que llevarlos a que voten y voten y voten por Andrea eh entonces yo pienso que es un momento de hacer historia que viva la revolución vegana eh la bienvenida a mi amiga a quien la escribe mi hermana, mi amiga, mi herorija la mejor de las mejores Andrea Pagueña ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Defuji! ¡Uh! Bueno, empezando con estas palabras, he dicho que de verdad le decía a mi mamá ahora que estábamos en la casa que yo me siento muchas ganas de llorar, pero me he vuelto muy fuerte, me obligaba a ser muy fuerte y a no atragar las lágrimas y el dolor permanente porque creo que lo que el mundo espera de mí, lo que ustedes esperan de mí es fortaleza, es tesoro, es aguante y la política no se hace llorando y el mundo no se cambia llorando, se cambia con aguante, con tesón, con perrenque y ni las niñas se las pegó en la lucha, en la intimidad, en la compañía de mi pareja que es un radiado extraordinario la vida. Así que pues Chucho, gracias a estar aquí con un nudo en el corazón esas palabras de ti, mi gran amigo, mi gran hermano, activista y un hombre que mi corazón es extraordinario, de verdad que pues me hico ante eso con mucha humildad y con mucha gratitud. Y quiero agradecerles a ustedes también por estar aquí, quiero estar las proteccionistas, estar mi padre, mi madre, equipo de trabajo, activistas, mi barro, bueno, tantas personas que quiero y tantas otras que no pudieron venir por el tema del COVID, porque no han llegado a Bogotá, está mi tío Alfredo también, por la lluvia, por muy diferentes razones, pero que han dicho ahí estamos contigo, vamos para adelante. Y yo siento realmente que en este momento hay una energía muy especial. Yo siento que algo en el mundo está cambiando. Y luego, por ejemplo, hay cosas tan sencillas como el rechazo que generaron las declaraciones del Papa. La gente se borró un poco, rapiosa. ¿Cómo así que ellos quieren imponer una visión de familia? ¿Cómo así que el amor que sentimos por nuestros animales es menos digno y menos valioso? Y lo veo en las redes sociales, la denuncia, el activismo. Andrea, quiero hacerme vegetariana, quiero dejar de comer animales, quiero hacer algo, quiero ir con mis días, donde hay un prejuicio para que pueda servir como voluntaria o voluntaria. Y yo siento que esa es una clara señal de que el mundo está cambiando. Y siento que eso me ha acompañado de indignación, de una profunda indignación, de un basta de ya no queremos más vivir en este mundo cruel, donde los animales están atropellados. Y siento que cualquier cosa que pasa hoy por el animal en la calle nos indigna profundamente. Y eso nos ha permitido también, como decía Chucho, llegar a la opinión pública y a los médicos con temas mucho más ángeles. Como los largos de la muerte, como el transporte de animales vivos por las carreteras de Colombia rumbo a los mataderos, las peleas de gallo, las corrajejas, las cabalgatas. Temas que eran aceptados, que hacían parte del paisaje, porque solo nos lo veía el velo y el gallo. Y eso. Pero mi percepción es que hoy el mundo animal, en su complejidad, en su extraordinaria belleza, está entrando en nuestra conciencia, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y definitivamente ya no queremos más. No queremos más un mundo de mierda, de miseria, maltratadores, explotadores. Estamos absolutamente altos. Y por eso, en familia, con mis amigos, con mi equipo de trabajo, con proteccionistas, dijimos, hagamos esta apuesta de llegar a ese lado. Y me han reclamado, ¿por qué dejaste el consejo en la mitad? ¿Por qué si elegimos para cuatro años, lo dejaste en la mitad? Mi respuesta es muy sencilla. Podía que dame la comodidad del consejo mirando a lo que, con un equipo maravilloso, y seguir sacando proyectos y seguir haciendo cosas. Por supuesto. Pero ¿y los animales del resto del país? ¿Qué? En este recorrido que hemos hecho con la Bruta Animal, que muchos y muchos de ustedes han acompañado este proyecto precioso, hemos conocido la realidad de los animales en el país. y que realmente no tiene nada que ver con lo que vemos en Bogotá. Los animales se mueren en la mitad de la calle, cruzan una vida, porque la energía no les da para llegar a nadie, porque el oro se les come vivos bajo el rayo del sol y la diferencia de la gente. Los burros, los caballos, los animales que son criados, que salen desde la botería, desde Córdoba, desde la costa, hacia el interior. Precisamente, las principales rutas están en la montaña y llegan aquí a los mataderos, los animales que son víctimas del tráfico y legal, los gallos, en fin, todos están allí, a la vista de todo el mundo, y en maldad que la explotación se ha convertido en parte del paisaje. No pasa nada, no pasa nada. Si yo cuento que esas ciudades están llenas de personas extraordinarias, como ustedes y como yo, y como muchas personas en este momento están conectadas, y que están dándose la pena, y que están peleando y que están haciendo la protesta frente a la alcaldía, y que están existiendo cambios, y que están adecuando su casa para albergar algunos, y que están parando al coche porque llevan burro, y ya no pueden dar más, y está absolutamente caído. Si yo fuera de esas personas, los animales estarían definitivamente la ofertad absoluta. Pero no podemos seguir así, no podemos seguir simplemente confiando y esperando que algunos puedan ver que harán algo, dejando su vida y dejándose la piel, ese esfuerzo enorme, lleno de amor y de coraje, pero tremendamente esforzado. Porque díganme, si aquí la vida no se nos ha prejanzado, por estar en el medio de los animales. Porque a veces no hay para probar en casa, pero hay que alimentar a los animales. Porque ya no hay tiempo para estar en otras cosas, porque hay que tener a los animales que están en casa. Porque sufrimos, porque la agonía, porque la iguja y la otra es la medicina. Porque ya no nos salen más en casa. Y porque todos los días son maltratos y hábitos de violencia. No podemos seguir así. No podemos simplemente seguir diciendo, menos mal asistimos nosotros. ¿Dónde está el Estado para los animales? ¿Dónde están las políticas? ¿Dónde está el recurso público? ¿Dónde están los gobernantes que tienen que cambiar la vida de sus seres sintientes, que también son colombianos, y que también sufren, y sienten, y merecen atención y respeto? ¿Y garantías de inversión pública? ¿Dónde está este Estado? Este Estado cobardio, este Estado ausente, este Estado miserable, destino, que sigue escondido para ellos. Por eso decidimos hacer esta apuesta. Por eso decidimos lanzarnos al Senado y a la Cámara de Representantes. Porque necesitamos tener una representación en el Congreso, que es donde se toman las decisiones democráticas más importantes para el país. Donde se hace la red, donde se hace control político a las gobernaciones, a las alcantías, a la presidencia, a los ministerios. Es ahí donde tenemos que hacer el cambio más grueso. No quiere decir que el cambio que hagamos en los consejos, en las alcantías, en cada uno de nosotros, no sea fundamental. Carajo, es importantísimo. Nos tenemos por mirar de todos los hoy en Bogotá. ¡Gracias! 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 Y para nosotros, son muy importantes, muy importantes. Muy importantes. Logramos un venta de presupuesto de las asesorizaciones, logramos unos puntos gritos, falta mucho, por supuesto. Pero vamos logrando. Como nunca tenemos proyectos de inversión en la localidad, más de 52.000 millones de pesos que nunca habíamos tenido en inversión local. Y lo logramos. ¿Qué tiene problemas los proyectos locales? Por supuesto, tenemos un estado muy débil. Tenemos una institucionalidad fraca. Pero vamos logrando cosas. Logramos, y esto me da el significado que las así, o y tengo por mi vida, logramos hacer perseguibles las peleas de años. Logramos acabar con las vendas de animales en las clases del mercado. Yo he ido a la plaza del estreno. Yo he ido a la plaza del estreno. Me sacan lachadas. Eso es un lugar prohibido para mí. Logramos que a las proteccionistas se les reconozcan como personas valiosas de nuestra sociedad. Y que el Estado tenga que apoyarlas y reconocer su valor. Hemos logrado infinitas cosas en esta administración. Pero nos falta mucho. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. La tarea es infinita. Es inabarcable. Y yo no les voy a decir aquí que voy a cambiar la situación que no se me parece en el país. No les crean ningún político que les diga que va a cambiar el mundo. Es mentira. Pero lo que sí les prometo, de la mano de mi amigo, de Jorginho Gómez, que es candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, es que vamos a dejarnos la piel en esta tarea. Se les juro. ¡Gracias! ¡Gracias! a luchar para acabar con los barcos de la muerte es un proyecto si me ayuda a ver tanto por esas chiquitas yo los barcos de la muerte los conocí cuando era profesora en la facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y mi amigo Carlos Armiento que trabajaba en ese momento en una organización internacional que es la que sacó a la luz este infierno me dijo invíteme a una clase que quiero contarte de que se trata esto y yo no lo acredito millones de animales en buques a Oriente Medio simplemente parados hacia el hambre así que vamos a trabajar y les pasará la mierda estoy muy perdida les dije que estaba con el estalcán así que vamos a trabajar si me ayudan con esas chiquitas tenemos un paquete de 14 propuestas porque ese 14 se ha convertido como en un número de la suerte siguiente vamos como a casi que las treinta bueno y si no voy a contar un poco todo lo que hemos hecho pero tengo mucha carreta vamos a las al siguiente siguiente lo primero que vamos a hacer es buscar la inclusión de los animales en la constitución hoy los animales no están presentes en la constitución simplemente es el padre del ambiente y por esa razón no hay unos derechos concretos y exigibles para ellos y no hay mecanismos de protección de esos derechos hoy existentes así que lo primero que tenemos que hacer para que los animales tengan plenabilidad jurídica digamos y pleno reconocimiento constitucional es incluirnos en la constitución pero para lograr eso nos tienen que ir en las acciones porque tenemos que lograr la suficiente votación para crear la comisión que es la comisión constitucional eso es donde se toma las decisiones más profundas en el Congreso necesitamos unos 80 minutos así les pongo la verdad teniendo que lograr vamos a trabajar con la prohibición de la exportación marítima de animales vivos esos marítimos barcos de la muerte se tienen que acabar eso nos va a sentir peleando a las heridas más poderosas de este país y del mundo los laforis los ganaderos y es una lucha muy difícil porque detrás de este negocio estará el momento de la economía de las familias campesinas que es mentira porque son simplemente unos ojos mercaderes de la muerte que se quedan con este negocio asqueroso que consiste en vender unas pagas a unas empresas importadoras para que sean masacradas en un viaje de 30 días por marzo así que hay que acabar con este negocio ya presentamos ese proyecto de ley ya lo tenemos escrito y si llegamos al Senado lo vamos a presentar el 20 de julio para que sea uno de los primeros proyectos que yo quisiera decirte Chucho que vamos a hacer este mundo vegano pero va a ser muy bueno para que sea muy verdadero así que por lo menos proponemos empezar a trabajar por la eliminación progresiva de las jaulas en la creencia de las jaulas esa es una muestra que ya se está haciendo en el mundo entero eliminar las jaulas esos cubículos esas jaulas inmundas del terreno que le damos a cargar donde las gallinas mueren sus vidas miserables de escasos días sin luz o por luz artificial como máquinas de producción con las patas destrozadas con los picos cortados comidas entre ellas por el estrés canibalismo o las cerdas que no tienen la posibilidad de que las madres quizás entiendan más de tener contacto con sus lechones porque están apretadas entre las jaulas de gestación que no les permite ni siquiera darse la vuelta así que la apuesta es acabar con esas jaulas en la creencia de animales dificilísimo no se imaginan el lobby de los niños tan difícil porque eliminar las jaulas para ellos encarecen dos aunque incluso para el consumidor sea mejor quiero decir que aún si presentando los beneficios para las personas que consumen animales esta es una lucha muy muy difícil pero vamos a hablar de esa fe vamos a trabajar por la transición de zoológicos a santuarios quienes aquí no han quedado destrozados viendo a un chimpancé a un elefante en la absoluta soledad de una jaula miserable en una vitrina donde va de lado a lado absolutamente enloquecido solo sin familia sin amigos sin poder preparar la rama de un árbol sin poder hacer un hundirse en el barro encerrados tristes absolutamente destrozados de su vida de sus posibilidades de su futuro y el esquema en el mundo son los santuarios entendemos que hoy los zoológicos en Colombia se han convertido en receptáculos de animales que son víctimas del tráfico ilegal eso es claro hoy los zoológicos no cumplen ese cometido desde el día de educar quien va a aprender que es un animal viéndolo a círculos enloquecidos eso no es enseñanza cual conservación es el día los zoológicos no hacen conservación y sin embargo reciben a miles de animales que son víctimas del tráfico ilegal que no pueden volver a su hábitat natural porque les han arrancado las gafas porque les han arrancado los colmillos porque los han hecho dependientes del ser humano para su subsistencia entonces tienen que vivir en un cautiverio pero es muy distinto el cautiverio de un zoológico al ser el cautiverio de un santuario así que ese es otro proyecto empezar a hacer la transición de zoológicos acentuados va a ser muy difícil muy difícil son todas peleas muy difíciles yo les quiero decir que en dos años con mi equipo maravilloso de trabajo sacamos adelante cinco acuerdos batimos reto nunca faltan nosotros que jamás hubieran sacado adelante tantos acuerdos pero el promedio de leyes del congresista son dos en cuatro años o sea que el reto de trabajo que tenemos va a ser brutal y vamos a ronder para mantener de otra manera de condensar todos esos temas en unos proyectos estratégicos a los cuales dedicarnos con el lobby con la negociación política porque la política se hace con acuerdos trabajando con los diferentes trabajando con la oposición fue así como y vamos a hacer adelante el proyecto de todos los regalos de ventas de animales en clases hablando con los diferentes con los otros partidos no con los amigos no con los convencidos con los otros así que lo mismo tendremos que hacer en el congreso vamos a proponer una reforma a las corporaciones autónomas regionales al buen manejo de animales silvestres las cargas en este país se han convertido en unos nidos de producción en unos nidos de clientelas donde no hay profesionales donde no hay personas preparadas para atender a los animales solo por patria no saben qué es atender a un animal silvestre no asume su responsabilidad no hay institucionalidad un animal silvestre en un municipio en un departamento cualquiera apone a velona a ver quién lo recibe y si alguien lo recibe va a una jaula donde muere y lo lleve y difícilmente es aprendido como debe ser con dignidad con amor con entrega con recursos con personas capacitadas así que hay que hacer una profunda reforma y en general al sistema adicional vamos a proponer una reforma a la ley de 1774 aquí todos con las frases a él y nos hicimos muy felices cuando surgió esa ley yo fui muy criticada de esa ley desde el principio escribí varias preguntas criticando esa ley porque me parece grave que no considere el abuso sexual como un delito autónomo ¿cómo así que si el animal violado no es destrozado en su cuerpo entonces no es un delito? ¿acaso aceptaríamos lo mismo para un niño que para una mujer que es violada y que porque no queda destrozado en su cuerpo entonces no es un delito? es un delito esto no es siempre que toque a un animal cuyo cuerpo es sagrado es un delito yo estuve en mi casa a una gata que fue víctima de abuso Cocoa y presentaba todos los síntomas yo soy psicóloga de la convención profesional todos los síntomas de un niño de estigma de abuso sexual no había sido penetrada pero era tocada era manipulada era gozada y los cuerpos de los animales también son sagrados por eso tenemos que lograr que el abuso sexual sea un delito todo tenemos que lograr que la policía pueda entrar en domicilio privado no puede ser que un animal que es azotado como estos días en caso en Kennedy en domicilio privado entonces la policía no puede entrar aceptaríamos lo mismo para los niños por Dios no hay que tumbar la puerta hay que romper la ventana diríamos para el caso de un niño pues lo mismo hay que hacer con un animal y hay que lograr que la policía pueda entrar en domicilio privado y tenemos que lograr también endurecer las sanciones pero también crear sanciones alternativas hoy muchos delincuentes muchas personas que violen a estos animales que han incumilado porque no pasa nada porque hoy es la frase que hoy actualmente es un delito escarcelable o sea no vamos a ver a nadie preso por abusar de un animal con el mal y por maltratarlo o simplemente paga una sanción de 200 mil pesos y se fue a su casa pero es distinto si lo ponemos un año a trabajar con refugio vigilado lo ponemos a llevar un culto de comida semanal para los animales y lo ponemos a prestar servicios comunitarios como ya se hace en muchas partes del mundo yo trabajé tres años como asesora de la organización internacional para las migraciones en un proyecto pionero de justicia restaurativa en Colombia con jóvenes vinculados al sistema de responsabilidad que no hay para adolescentes en Ciudad Bolívar y qué bueno eso creo que la gente puede prestar un servicio comunitario y realmente convertirse en una persona útil a la sociedad que no haga daño que aporte vamos a proponer la reglamentación y la prohibición del uso de perros en actividades de seguridad y de finanzas dificilísimo cada proyecto cada proyecto es más difícil que el anterior porque los dueños de estas empresas son les militares porque nadie quiere acabar con un negocio que es lucrativo y es barato porque tener un perro aguantando hambre trabajando bueno trabajando no ellos no trabajan explotados ven mejores al día encerrados en una jaula inmunda trabajando hasta los 10 años de edad o chiquititos o preñadas eso es muy barato ah claro que es que el argumento es que todavía no hay tecnología para reemplazar a los animales porque su capacidad de olfato es muy elevada entonces la tecnología que hay todavía no alcanza esas capacidades o es muy costosa el argumento es que es muy caro entonces sigamos explotando al burro sigamos explotando al caballo sigamos explotando al pelo eso es barato sigamos explotando a las personas porque para qué para dar mano de obra calificada si podemos explotar a las personas es exactamente la misma lógica del explotador que no quiere asumir un costo económico y le resulta más barato más rentable explotar al indeciso entonces vamos a trabajar por ese tema vamos a buscar la prohibición progresiva del comercio de pequeños animales domésticos exóticos y animales de la planta que es difícil ustedes saben la dificultad que ha habido de la prohibición de ese negocio ruido miserable de becas de animales en la caracas y en otros barrios de Bogotá pues es una realidad de todo el país las ventas de animales y lo mismo de siempre es que no tenemos otro oficio es que es nuestro derecho al trabajo es que es nuestro derecho al libre desarrollo de la personalidad y los animales ¿qué pasa con ellos? ¿cuáles son sus derechos? ¿quién es su fin? así que vamos a trabajar por esa prohibición progresiva quizás no puede ser que se prohíba en un año pero podemos ir planteando una prohibición que vaya morigerando el sufrimiento de los animales y que al término de 5 6 años ya sea una prohibición vamos a trabajar para la prohibición de espectáculos y manifestaciones culturales crueles con animales por favor las corralejas las pelas de gallos el colero las caballadas las corridas de toros las novilladas las becerradas escribí la semana pasada una columna que salió en la línea del medio titulada Torturismo con un término de mis domingos en eso hemos convertido en Colombia en un torturismo aquí en el área del turismo es tortura viajar a una ciudad en vacaciones es ir a las caballadas a las corralejas que se maten que se borrachen y aplasten a todo el mundo donde salen vivos donde salen heridos y muertos humanos y no humanos y eso nos engaña a las caballas y decimos que eso es tradición es cultura y lo representa mentiras solo representa a un mismo sector de la población que son gobernantes y alcaldes a las abuelas que viven es dando en el pueblo parecido y un montón de gente pobre ni empobrecida que ni siquiera reclama ya porque se han acostumbrado a eso al pan y al circo a que les tiren ahí un entretenimiento barato y no les dan educación no les dan oportunidades laborales y eso también es parte de este proceso que la gente despierte y que se den cuenta que son idiotas útiles de esos gobernantes y alcaldes sacabuelas y sinvergüenzas que viven de tirarle a la gente un billete y un pan vamos a trabajar con una ley de emergencia responsable de animales de compañía ya es hora de que en este país sea obligatoria la esterilización ya es hora de que en este país los animales tengan identificación obligatoria esos casos que vemos todos los días en redes sociales del animal perdido me encontré a este se perdió mi perrita me robaron a la gata no estaba esterilizada que es esta es esta guachamita es que acaso permitiríamos eso con los niños no los niños tienen su registro civil su papá y mamá se tienen que hacer cargo y hay que hacer una cúpula ejercer una paternidad y una paternidad responsable pues lo mismo con los animales que también son hijos son indefensos son vulnerables dependen de nosotros ¿para qué quiere dar bien un animal sin esterilizar? si no es para sacarle la cría ¿para qué? ¿para qué? hay que hacer obligatoria en esta organización vamos a trabajar con una edita con las fundaciones de protección yo les decía ahora que no podemos seguir dándonos contentillo diciendo que para eso estamos nosotros pero el amor que sentimos por los animales nos ha llevado a tomar decisiones de poner al servicio de ellos nuestras vidas nuestro hogar nuestros escasos recursos y no vamos a dejar de hacerlo todos los que tenemos y todas las que tenemos aquí hogares de paz o fundaciones por más que suframos cada día con eso es el amor de esta postura y lo vamos a seguir haciendo muy seguramente pero necesitamos apoyo necesitamos que el Estado nos garantice las vacunas los desparasitantes la alimentación una atención veterinaria gratuita que es que no nos estamos enriqueciendo con esos animales que atendemos son animales que están en la calle huérfanos como puede estar un niño un hábito mayor un anciano y lo estamos atendiendo lo llevamos a desfogar por Dios es el mayor acto de amor que puede hacer un ser humano incomodar su vida porque llevar a un animal enfermo a casa es difícil es muy difícil ¿quién aquí no se levantaba a las 2 de la mañana a limpiar caca? ¿quién aquí no ha tenido que sacrificaron las vacaciones un fin de semana dejar de comprarse un pantalón porque o es el pantalón o es el medicamento? lo hacemos con infinito pero necesitamos apoyo del Estado educación para la protección animal en colegios y habilitaciones del servicio social estudiantil y actividades relacionadas si no logramos cambiar la mentalidad el corazón el sentir de los pequeños de los niños de las niñas de los adolescentes nos vamos a quedar eternamente castigando a los adultos tenemos que trabajar en la educación y tiene que ser obligatoria la educación en colegios en todas las etapas escolares desde chiquitos hasta bachillerato que un niño tenga contacto con un animal por Dios es que hay niños que no han tocado una barra en su vida hay niños que nunca en su vida han tenido contacto con una gachinita que creen que la carne sale de la nevera y que creen que la leche sale de la bolsa es infame es decir hemos alejado a los niños del entorno natural y uno no puede cuidar lo que no conoce uno no puede amar lo que no conoce la educación tiene que sufrir una gran revolución ¿de qué nos sirve multiplicar y sumar y saber las tablas químicas que enseñaban en mi época no se ve ahorita pero ¿de qué nos sirve todo eso? si un niño es incapaz de sentir compasión frente a un ser que sufre si es incapaz de preguntarse de dónde viene ese pedazo de carne que está en su plato y se lo devora con absoluta inconsciencia si es incapaz de reaccionar ante un acto de abuso no habrá nunca planeta no habrá nunca vida no habrá nunca estado no habrá nunca sociedad sino cambiamos desde pequeños a los niños en sus maneras de ver el mundo control político el cumplimiento de leyes sobre esterilización y protección de animales sin hogares institución de vehículos de atracción animal sanciones por mal trato animal protección de fauna silvestre ya hay leyes en este país hay una ley que ordena la sustitución de los vehículos de atracción animal hay una ley de la 2054 que les dice a los entes territoriales oye recantes ustedes tienen que esterilizar tienes que hacer jornadas de adopción yo participé en la redacción de esas leyes y que no sé qué pasa nada nada uno habla con una calle de un municipio de categoría 4, 5, 6 es que no tengo plata es que esa no es mi responsabilidad es que la ley dice que eso solo es para municipios de categoría primera primera categoría y categoría especial mentira ah pero si tienen para hacer la cabalgata siempre o el concierto para el social para hacer el reinado para el social para el pan y para el circo siempre habrá pero para para la pólvora pero para atender a los animales no hay entonces que lo siga haciendo la señora María la señora Pepa la señora Josefina ellas que son buenas personas las pelotas es el Estado el que tiene que asumir esa responsabilidad gestión nacional y de pata para lograr recursos del Estado para la protección en el mar ustedes no me verán en la oficina así como no me vieran en la oficina mentira ni en el consejo de voluntad me van a ver viajando por todo el país hablando con los gobernadores hablando con los alcaldes vamos a seguir con la ruta animal vamos a seguir llevando este proyecto por todo el país pero me van a ver haciendo gestión así como hicimos plan de desarrollo así como hicimos plan de ordenamiento territorial me van a ver en esa parte cuando se esté trabajando en el plan nacional de desarrollo me van a ver por todo el país hablando con los gobernadores buscando plata porque esto se hace con plata me van a ver haciendo el control político en territorio como van las cosas aquí en el departamento en el municipio no hay control remoto que hacer control político control remoto es muy grave eso es lo que tengo para ofrecer aparte de todo mi amor aparte de mi esfuerzo de mi formación profesional académica de mis resultados esa soy yo mis resultados yo no les hablo para ofrecer pero eso no lo voy a poder hacer sin ustedes sin su apoyo sin el trabajo de ir a volantear de pegar a piches de poner pendones de hablar con los familiares con los amigos con los vecinos de mover las redes sociales hay muchos candidatos somos más de tres mil candidatos y solo hay cien ¿cuántos son, Iván? ciento tres curules al Senado así que la pelea es muy dura y tenemos que demostrar a este país que los animales cuentan que si hay personas interesadas en la defensa de los derechos de los animales que no todo es infraestructura que no todo es por supuesto hay que hablar de la salud y hay que hablar del trabajo y hay que hablar de la educación por supuesto pero lo mismo que les decía en campaña con seca van a ver en este caso ciento dos senadores hablando de esos otros temas permítanme hablar de los animales porque no va a haber más en la defensa y esto es lo que vamos a lograr el Senado todos los proyectos tienen cuatro de hoy dos en Senado dos en Cámara por eso necesitamos un aliado muy fuerte en Cámara de Representantes por Bogotá y no podía encontrar un mejor aliado en este país que abogado más osado berranco visionario que se atrevió a presentar la primera acción de habeas corpus en beneficio de un animal esa vaina es muy loca es un sol total una habeas corpus es una acción que se presenta cuando se considera que una persona está ilegalmente privada de su libertad pues este loco presentó una vez corpus en beneficio de un oso imagínese le decían señor usted vive en otro planeta no este oso tiene derechos y está privada de su libertad y está sufriendo en un zoológico y de barranquilla no puede ser que lo saquen de su reserva y lo encierren en el zoológico para convertir su vida en un negocio y no se quedó contento con eso presentó también una acción para prohibirla el aleteo ustedes saben que es el aleteo es coger a los tiburones cortarlos las aletas y lanzarlos al fondo del mundo para que se mueran ahogados que ironía que un animal acuático fuera ahogado entre el agua porque no puede nadar porque le han quitado sus aletas y logró que le han quitado ...y que se reprodujeron por irresponsabilidad al Estado. Por ese Estado, el elito, para que Iberia, lo dijo, dormió en un perezoso que permitió que dos hipocótamos se convirtieran en más de cien, porque nunca hizo nada. Y hoy lo que quiere es matarlos, echarles bala, porque en este país así se resuelven los problemas. A punta de bala. Pues está peleando para que los hipocótamos no sean asesinados y sean protegidos, porque es nuestra responsabilidad, porque los sacamos de su hábitat natural, que era el África, y los trajimos a vivir en nuestro país, y los sometimos a una vida artificial para ellos. Los alejamos de su familia, y ahora los queremos matar. Y este hombre maravilloso es Luis Domingo Gómez, que es la pobreza que va a traer. Buenas tardes, estamos en la granja, y vamos a salir de él. Escuchaba con atención a Chucho, persona que hace mucho tiempo quería conocer, sería el segundo Chucho más chévere que conoce por Chucho. Y me encantó de Chucho que en su intervención empezó a hablar de lo que a mis alumnos les hablo cuando empiezo mis cursos de Derecho Ambiental en la Santo Tomás, de Estructura del Estado, de Derecho Constitucional en la Gran Colombia, o en Coballar, y a mis alumnos de Dirección Humana. Y justamente, les recuerdo que este tipo de organización en la que vivimos, que se llama Estado, existe porque hace más de 300 años los denominados padres fundadores de los Estados Unidos y los revolucionarios franceses, entre otros, creyeron que había llegado el momento de superar la desigualdad histórica entre los seres humanos y había que pactar, había que celebrar un contrato donde todos fuéramos iguales. Y ustedes saben cuál era el propósito esencial de los padres fundadores de los revolucionarios franceses e incluso revisen nuestra acta de independencia. ¿Saben cuál era el propósito central? La felicidad. No era otro, amigo Chucho. La felicidad. Por eso me encantó el inicio de las palabras que le envió a Andrea. Y estamos aquí proponiendo con Andrea una agenda ambiciosa legislativa para garantizar la felicidad no solamente de nosotros, los humanos, sino un pacto de felicidad con nuestros defendidos, los animales. Por eso, amigo Chucho, ustedes, que se le da la vacuna. y la fe de con Andrea lo vamos a lograr. Andrea Parilla, usted lo representa ni más dinero que la mujer prototipo de eficiencia pública en el país. Una mujer de su empatía política pública. No conozco un político en este país, ni siquiera los que han durado 40 o 50 años en el Congreso, que tengan la capacidad de convertir su vida en política pública. Y Andrea sí que lo ha hecho. Y tenga la certeza que Andrea desde el final seguirá optimizando en la construcción de esta política pública. De mi parte, yo soy un humilde colombiano que como todos ustedes ha tenido que esforzarse para ser la mayoría de todos cada uno de nosotros. Soy un profesor universitario. cómodamente como Andrea podría haberme quedado en mi cárcel echando malos chistes y repitiendo cursos año tras año. Pero en realidad me invitó a un proyecto maravilloso. Pelear desde la institucionalidad por algo que creo. Los derechos de los animales. No es solamente un discurso, no, creo firmemente en los derechos de los animales. Tan es así que Andrea les comentó mi lucha con los psicopótamos. Ustedes saben qué rodamos desde este país tercertutista que hoy es referente global en materia de derechos de los animales. Que por primera vez en los Estados Unidos, sí, en el gran Estados Unidos, origen de la democracia que conocemos sea un colombiano el que haya llevado la vocería para que por primera vez un juez haya reconocido a un animal como sujeto de derechos. Y eso lo hicimos desde Colombia. ¿Quién lo hizo? ¿Quién les está hablando? ¿Por qué? Porque está convencido de eso. Por eso hoy los psicopótamos en Estados Unidos son sujetos de derechos. Por eso hoy profesores de las más importantes universidades no sólo de los Estados Unidos sino de Europa, de Asia, están preguntando qué carajos hacen nuestros colombianos también que son capaces de poner al mundo a hablar de derechos de los animales. Pues eso no se logra si no contáramos con una mujer tan valiosa como Andrea que lleva toda su vida hablándonos y haciéndonos enamorar de esta causa. ¿Pero qué tenemos que hacer para que todo este trabajo maravilloso que hemos venido haciendo Andrea Parilla desde la política pública y Luis Domingo Gómez Maldonado un abogado con un ispestre del delitivo estratégico en favor de los animales se vuelva a realidad. Tenemos que hacer poco y mucho poco en sus manos cada uno de ustedes tiene el activo más importante en democracia su voto que es su voz que es su decisión y ustedes únicamente ustedes en su conciencia sabrán si esa decisión la van a dar en favor del político que les promete perdón del candidato a poder que les promete puentes ustedes sabían que un congresista lo que no puede hacer es puentes no a lo sumo va un el odontólogo para que le haga un puente pero no un puente de infraestructura vial no el congresista sólo hace leyes por eso vamos a concentrarnos en 14 acciones legislativas la más importante la central y por la que vamos a dejar el pellejo Andrea llevar los animales a la constitución necesitamos darle voz a los animales en la constitución que ellos y nosotros seramos parte del pacto fundamental que con ellos queramos ser felices en sociedad si no logramos eso no hemos hecho absolutamente nada porque Andrea se los dijo perdónenme en Colombia hay más de 100 leyes para leyes los colombianos revisen ya vamos casi en 20 mil leyes llevamos 30 escasos 30 años de la constitución y 20 mil leyes perdónenme necesitamos leyes para los animales sí pero leyes de calidad y necesitamos que los animales en la constitución tengan salvaguardados menos cuatro derechos su vida su integridad física y psicológica su dignidad animal y por sobre todo que tengan también una acción específica para poderlo defender ¿cómo lo logramos? con su confianza ¿cuál confianza? la que depositará con su voto y Andrea les habló de cerca de 80 mil votos Andrea es más modesta 80 mil nos alcanza más grande pero necesitamos sacar el estado necesitamos que el país democrático sepa que los animales tienen voz que no que no es un cuento chingo de tres cambios que nos la pasamos hoy diablo y diciendo que somos la voz de los que lo tienen voz no nos tenemos que comer el producto en ese orden de ideas yo que tengo para ofrecerles mi inmensa capacidad de trabajo mi formación mis resultados hemos dado luchas intensas profundas que para los abogados tradicionales son locuras que son despropósitos pero hemos logrado demostrarle al mundo que en Colombia se habló por primera vez de Chucho uno solo de anteojos que no pertenecía a ninguno de los niños superiores un animal cualquiera un veterano cualquiera y que en el país hubo un juez valiente que le creyó a un abogado loco y fue capaz de proteger su libertad que es el cuarto derecho fundamental que hay que luchar por los animales que en Colombia presionamos tanto al gobierno a través del litigio estratégico que el año pasado tuvo que prohibir la pesca de tindones marcas y quimedos que no bastaron sino dos semanas de bulla para que el gobierno desistiera de permitir la pesca la muerte perdón de delfines asociada a la pesca de atunes que no fuimos menores en la responsabilidad de defender a los hipopótacos que para la inmensa mayoría son menos que escogen que son cosas y que como son no son nativos hay que matarlos eso se llama desintivinación y mire donde los llevamos y si tenemos que llevarlo a la corte celestial así el papá nos apoya y los llevamos ya los pusimos en el contexto internacional y podemos seguir haciendo miles de cosas pero para eso necesitamos su cooperación necesitamos su trabajo necesitamos su confianza necesitamos que trabajemos como si nunca en la vida lo fuéramos a lograr sin pausa sin descanso no por Andrea no por el domingo por los animales por los que no tienen voz por los que no pueden poner una demanda por los que no pueden tramitar una ley para eso estaremos nosotros a todos mil y mil gracias por estar hoy acá y por hacer parte de esta gran de este gran atrevimiento democrático porque realmente le estamos subiendo las pelotas a la democracia siéntanos de esa manera se las estamos cogiendo porque al estatuto no le interesa que poses disonantes que defienden intereses no tradicionales lleguen a esas distancias de poder pero es ahí donde se cambia la realidad de los pueblos si usted no es capaz de elegir a un buen representante a un buen poseo en el congreso usted no tiene capacidad real de decidir Andrea podría quedarse en el consejo y la capacidad sería muy limitada como llegó a la conclusión hace mucho tiempo yo podría quedarle a las clases de derecho constitucional de estructura del estado de derechos de los animales y decir que soy feliz pero con eso seguramente no voy a lograr llegar a donde quiero lograr llegar que es a que los animales estén en la construcción que sean respetados por su esencia por su individualidad que cualquier persona los pueda lograr la invitación es pues a hacerle el 14 a los animales Andrea a que le hagan el 14 a cada que ustedes creen y que nos acompañen con su otro de sus amigos el de sus vecinos el de sus aviados mejor dicho tenemos que sumar lo más que podamos aquí solamente todas operaciones nos sirven sumar y multiplicar sumar y multiplicar levántense pensando en sumar acuéstense pensando en multiplicar no podemos permitir que la bocería de los animales quede en representantes a los cuales lo que menos les interesa son los animales en esto hay demasiadas oportunas de humo tienen al frente a la mujer más auténticamente animal Andrea Andalba votemos y adotamos que vemos la señora hagámosla feliz hagámosla y hagámosla feliz todos la gran presentación de la con la cadera hasta el final de nuestra posterior hasta el final van a aportar ganaremos y conquistaremos las lunes para los amigares mil gracias yo solo quiero decirles para remontar lo siguiente en el consejo tuve la fortuna de estar acompañada de un equipo invaluable tatiana angie paola des laura alejandro ricardo valesa luisa carajo cual si les hablo rani y yo por supuesto un equipo maravilloso bien y no nos quedamos quietos en el consejo nos decían el equipo de ustedes es único todo el tiempo bien lo que nos inventamos que hacíamos y diríamos un equipo jurídico ustedes van a hacer las normas vamos a hacer el control político un equipo de comunidad vamos a salir a la calle vamos a trabajar las proteccionistas nos inventamos la ruta animal la pandemia que hacemos inventemos mil cosas esa fue el mandato y cuando nos dijeron que estábamos locos porque íbamos a acabar con las unidades de todos los lo que hicimos fue buscar las vías jurídicas más audazas para lograrlo y no den un peso muchos por ese proyecto y buscar un lo bonito ese proyecto incluso activistas que decían no no podíamos prohibir los quedados de brazos cruzados no vamos a una vía política hay que hacer y hoy tenemos este resultado y no nos quedamos solamente contra demandamos al Estado en el mundo porque no quiere sacar la política pública nacional de protección del animal porque no quiere sacar el manual de transporte a los animales a estos pobres animales 80 millones de animales diarios se transportan en las carteras de corrupción para mataderos en viajes de 20 horas asignados acelerados peritos desvallados botados untados a sus propias heces de su linda hembras que dan la luz en el camino y demandamos al Estado hicimos un recorrido por el país en enero del año pasado vamos a ir a serilizar y nos inventamos una vaina que es que 2021 es de organizaciones por Colombia y yo me decía la vamos a conseguir no 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 y lo hicimos somos capaces de hacer cosas extraordinarias y cada día me convenzo de las personas somos capaces de cambiar la realidad de las mujeres por lo menos y eso lo hacemos con ustedes el alivio que sentimos sabiendo que estamos en el consejo antes trabajando y que hay personas en la calle rescatando todos los días en las redes sociales bueno ya fue acogido ya fue atendido ya lo ubicaron y saber que hay personas en todo el país haciendo eso eso es un eso es como un alivio para el alma que le permite a uno concentrarse en otras cosas porque eso es lo maravilloso unos trabajamos en lo normativo en el control nos damos la pelea con los órganos que toman las decisiones con los ejecutores otros rescatan otros educan y si de algo estoy convencida es de que los animales en Colombia cuentan con los mejores ustedes nosotros somos los mejores y por eso nos merecemos estar en el cumpleo lo vamos a lograr con el 14 al cenado hay que hacerle 14 a los animales por la lista de la coalición alianza verde centro esperanza y el 114 para la cámara de votar por el partido verde lo vamos a hacer y lo que tenemos el domingo y yo para competernos con nuestro equipo es entrega absoluta a este proyecto es entregar nuestra vida a esta la a esta misión que es el alma no es un trabajo no es una alternativa no es algo que a ver cómo nos va y si nos suena la falta es la vida lo que se deja así que gracias por existir gracias por creer bueno compañeros yo también me siento muy feliz me siento feliz por el activismo me siento ración de energía y alegría cada vez que me pongo este traje cada vez que hago caer activismo por los animales por sus derechos es una gran felicidad no hay que hablar de tristeza porque todos tenemos tristeza con el sufrimiento de los animales pero son más las alegrías cuando logramos al pan aquel camino aquel peligro de la carne de la muerte somos más felices cuando hacemos actividades en beneficio de nuestros hermanos y de los animales también con la paz amada y todas sus criaturas soy tan feliz cuando tengo las herramientas cuando tengo al lado cuando sabemos que hay personas tan locas como yo como tú como la hija porque tenemos la gran esperanza en ella porque sabemos de su trabajo de su tesón de su labio y queremos juntos también con ella con su libro construir de la mano esa defensa con los derechos de nuestros hermanos nuestros porque se acaba matando nuestra lucha debe ser todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos pensando cómo vamos a hacer estrategias para ayudar sensibilizar soy un convencido que la educación es la herramienta más vital de sensibilización para que la gente la comunidad la que deben ser nuestros saciados ellos sensibilizando los niños la gran esperanza con la que debemos luchar por eso me alegra todos y los 14 juntos desde los niños desde las escuelas desde la educación yo he sentido he tenido muchas experiencias con niños muchas que se unen a la felicidad a la locura y a verano y gozan y aprenden a respetar a más los animales que nunca les espaguen a sus hermanos a sus tíos son grandes sensibilizadores por eso los niños deben ser un objetivo principal la sociedad cada día más sensibilizada para acabar contra todos los atratos como para lograr la evolución de la traumática la evolución de cuando espectáculo que afecte contra los animales ¡Viva los animales! 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 nos tenemos invitada por ahí en esta galería creo que ya se entregó que nos ayuden a empezar a pegar afiches a entregar plegables que nos presten, prestenos sus paredes prestenos sus ventanas donde podamos poner pendones donde podamos poner afiches donde podamos dejar unos volantes háganoslo saber, creo que estaban llenando un formulario para eso y se los vamos a llevar a casa si tienen amigos, si tienen familia en otros municipios, díganos y les mandamos material hombre, si podemos hacer una reunión en algún municipio, allá vamos a ir vamos a tener un vehículo de mi amigo Diego, que está vestido con la campaña vamos a estar recorriendo el departamento con esa camionetita con la torturita así que, gracias va a ser una campaña austera, porque creo creemos en la austeridad una campaña política que se gaste millones es inmoral nosotros vamos a hacer lo que hicimos al Consejo es terrización vamos a ayudar a los animales vamos a dejar un valor o un servicio así que, será una campaña económicamente muy pobre pero rica en amor, rica en esfuerzo rica en aliados y gracias, ya no lo vas a arreglar gracias, gracias por estar aquí aplausos 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 gracias aplausos aplausos aplausos